La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Jorge! ¡Ya está, Víctor! ¡Ahora saque la banda! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Que no he dicho! ¡Ven a la banda! ¡Ven a la banda! ¡Ven a la banda! ¡Vale, tranquilo, tranquilo! ¡Jordi, ahora vienes tú también, eh! ¡Víctor, no! ¡Jordi viene, Víctor, no! ¡Ahora, Jordi! ¡Echa, eh! ¡Date la vuelta, Jordi! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está, pecho de punta! ¡Mana de la punta! ¡Javi! ¡Jitos! ¿Te gusta jugar de central? ¡Jordi, vete, no vaya a poner! ¡No te pierdes tanto, tío! ¡Ahora la banda está abierta! ¡Joder! ¡Javi! 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 ¡Que hay que jugarme toberto antes de irme el balón! ¡Cuando no te irán, tienes que hacer, tancarse! ¿Vale? ¡Ahora! ¡Ahora, abre banda! ¡Ahora, ciérrate, Cami! ¡Ahora, ciérrate, Cami! ¡Ahora, ciérrate! ¡Ahora, ciérrate! ¡Ahora, ciérrate! ¡Por dentro, Toni! ¡Por dentro, Toni! ¡Solo, solo, mil metros! ¡Mil metros! y no se dan a la vota, Carles le he hecho hola, muerta y va Carles arrímame, Carles, arrímate arrumez, posa el corte ahí, hombre Mar, pesiguela, pesiguela, Mar pesiguela, vive tú Mar Jorge, vacuna Víctor, ven a pedir Víctor Ahora Esa, ¿eh? Bueno, Mario Rodrigo, fíjate Rodrigo Ahora sí, sáncame Jorge, devuelve la espalda mirando la pelota Aguanta ahí, Hugo, no vaches Aguanta, espera, arriba tú, tranquila, espera Aguanta ahí Bien, he visto, ven probar Va, apreté mal al chate Bien, apreté mal, apreté Así es, apreté Qué mirada No, no, pero para aquí Que lo sepan que lo tengan aquí Vale, Rodrigo, sácate el peco ya Tony, Tony Mira, Tony Tony, ¿no quieres ser? Tony, ¿no quieres ser? Tony ¿Vale, no quieres ser? Tony, ¿no quieres ser? Sí, lo quiero, no quiero Tony, ¿no tienes espacio por ahí? Con el culpano para recibir La otra banda, esa es. ¡Ábrete, Carles! ¡Dobla! ¡Ve, Carles, ve! ¡Ve, Carles! ¡Ayabi! ¡Va! ¡Carles! ¡Carles! ¡Cuándo te da un buen punto, te da un brazo! ¡Pedro, así es, Lleraz! ¡Mira, mira, Carles! ¡Carles, mira! ¡Carles! ¡Carles! ¡No te da la vuelta! ¡Más Carles! ¡Apreta! ¡Ya está, ya está! ¡Gravio, rico! ¡Mar! ¡Un calor! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Ay! 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 ¡Es una alegría! ¡Golte, ahora leo! ¡Ahora leo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Andrés! ¡Llega! ¡Llega! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego Balón! ¡Roceto! ¡Aprende! ¡Fuego! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Llego! ¡Llego Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Cambia Hugo! ¡La banda! ¡Fuego! ¡Va! Mira a Llanar en banda, mira a Llanar en banda. Fuega Hugo, cuidao, cuidao la espalda. Fuega Hugo. La banda, la banda. Vé Carlos, vé. Vé Carlos, vé. Víctor, 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 víctor. Vé Carlos, vé. Vé Carlos, vé. Arriba, síguela, síguela, síguela. Enorme. Vé Carlos, vé. ¡No hay que darles! ¡Ocupa más espacio! Sácala! Sácala de ahí! ¡Sácala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está arriba de ahí! ¡Mario! ¡Con Gastón! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Que estáis solos! ¡Salí, salí! ¡No se está separado de los medios! ¡Solos! ¡Llega, sube! ¡Llega, sube! ¡Vale, Mario! ¡Vete Hugo, vete tú! ¡Vete tú! ¡Sigue, Marcos! ¡Sigue! ¡Sí, Salé! ¡Sí, Salé! ¡Sí, Salé! ¡Sigue! ¡Vale Hugo, Camus! ¡Para, para, para, para! No te mони la ponte, eh! ¡Muéve, muéve, muéve. ¡Muéve. ¡Mueve rato! ¡Muéve rato para ver! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis, Marcos! ¡Que no se le morgue! ¡Pruido! ¡Darío, córrela! ¡Darío, córrela! ¡Darío, córrela! ¡Guérlo, córrela! ¡Suscríbete, córrela! ¡Váculame, Camille! ¡Váculame! ¡A ver, Camille! ¡Qué tiene que arreglar! ¡Estás чего, camille! ¡Ceca Huhu! ¡No sabemos que se le ven a caer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Geral, aptitud! ¡Geral, aptitud! ¡Geral, aplica! ¡Mirá malo, Bruno! ¡Mirá malo, Bruno! ¡Cuidado, Jorge, rente para la punta! ¡La punta, Jorge, la punta! ¡Vale, esposo, Jorge, esposo! ¡La banda, Bruno! ¡La banda, Bruno! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamosering! ¡Vamos! ¡Salimos de ahí! ¡Vamosように, la mascarilla! ¡Sal de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Corre la Víctor! ¡Víctor! ¡Cabeza! ¿Dónde la marca? ¡Gubén! 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 ¡Gavi! ¡Cifia! ¡Andén! ¡Tanquillo! ¡Aaah! 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 ¡Dame el agua! ¡Dame el agua! Gracias. 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 Hace movimientos para que te vea. Ahí está. ¿Cómo lo haces tú? Mario, movimiento rápido. Venga. Vale, Carlos. Fuerco ahí. Va, Carlos. Muy bien, Carlos. Venga, Carlos. Venga, Carlos. Hugo. Vale, arriba, Hugo. Vale, arriba. Hosti. Venga. Venga. Tranquilo. Tranquilo, Marc. Fuera. Fuera. Vale, Marc. Basta, Marc. Basta de cara. Basta de cara. Mar, tuya, tuya. Venga, mira, mira. Mar. Controla, hijo. Mira, Mar. Mira, Mar, mira. Mira la otra banda. Abracido. Es buena. Es buena. ¡Ramor! Vamos, 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 vamos. Abra la banda. Javi. Vamos, Mario, es tuya. Vamos, Mario, es tuya. Ahí está. Muy buena, tío. Muy buena. Dale, eh. ¡Ramor! ¡Ya puedo coger! ¡Mas! No, hombre. Se cabe. ¡Vamos! ¡Venga, Jordi! Muy larga, bien. Bien, bien. Cierra, Mario, cierra, Mario, ayuda, ayuda, cierra, cierra, cúntate al equipo. ¡Qué bueno, Víctor! ¡Acaba Jordi, Jordi! ¡No pásenle, Jordi! ¡Vamos! De cara al palo, de cara al palo, darle, mira lo que le está allá, fígalo. ¡Jordi, Jordi, no pás, no pás, Jordi, no pás! ¡Dásela, dásela, Pedro, dásela! ¡Ahora, Vicent! ¡Ahora, Vicent! ¡Qué bueno, Vicent! ¡Por acá, mirad ahora! ¡Vnica, Vicent! ¡Osca, mirad ahora! ¡Ahora, Vicent! ¡Va, здоровamente, gemido! ¡Ahora, даже! ¡Va,uellement, vamos bien! ¡Ahora, aquí va! ¡Víctor! ¡Ven un poco, va! ¡Va! ¡Bruno! ¡No! ¡ pr��는, lecan a tener el plástico! ¡Va, eh,lichen, venlo! ¡Ábrete más! La otra banda Espacio, espacio a uno ya Espacio Corre Bruno, Jordi, córrela Rubén un poco de mesa, Rubén, Hugo también Más, más Ahora, Hugo Ahora hay que bajar, no hay que caminar Y Jordi, la bata Ven, ven, ven Rubén un poco de mesa Aprenda, Hugo, más Digo, si tú salgas de seguridad Cuidado, Marcos El bote, cuidado Correra, corren José, seguridad Ábrete, Ábrete Rápida, rápida Ábrete, Marcos Javi, Javi, si tú estás Si estás rondiendo por acá Hablaro Víctor, aparente Marcos, aquí, Carles Pausa Víctor, la bola, Víctor Más adelante, Víctor. ¿Está bien? Víctor, vén a pedir. ¡Víctor! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¡Corre a Rubén! ¡Llega! ¡Tienes que iniciarán del otro Rubén! ¡Quédate ahí, Jordi! ¡Toca, Jordi! ¡Toca! ¡Otra vez, Rubén! ¡Va, que bien! ¡Vale, dale, va! ¡Va, Hugo, un poco más! No calles ni bajo el agua, tío. ¡Jorri, de cara, tío! ¡Castón, perfíjate para recibir! ¡Cierra ahí un poco, que va demasiado! ¡Es un taladro, tío, de verdad! ¡Vamos, Marcos! 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 ¡Vamos! ¡Va a la que metemos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos, Marcos! ¡Solo, solo! ¡Apódate, Hugo! Vale, ya está, ya está De Hugo, ve Ya está Hugo Tú Cami, uno de los dos sube, el otro se queda Más, más, queda Jorge, llueve, muy rápido Listo, 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 ahí, arrochate Vé, hábete un poco Vé, atrás de tu voz Héctor, 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 fuera de ahí Héctor, fuera de ahí Lleve, por fuera A la corta, Héctor, a la corta, ahí ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a balón! ¡Volad ahí, Conjo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Chavis, cierra más! ¡Chavis, para atrás! ¡Llega, Víctor! ¡Llega! ¡Ponle el segundo, Víctor! ¡Abala! ¡Abala! ¡El cuerpo, Víctor! ¡El cuerpo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Gracias, Víctor! ¡Déjala, déjala, Víctor! ¡Con uno de cada vez! ¡pex, Víctor! ¡Madre! ¡Llega, Víctor! ¡Búscala! ¡Búscala, Búscala tú, Víctor! ¡Al revés! ¡Häctor por delante de ti y por detrás! ¡H sincero, Víctor! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Ya núltive! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listos! ¡La funda, tío! ¡Va! ¡Vamos, vamos, Tamund! ¡Va y TaNechy, rápido, Junto! ¡Vamos, goteo! ¡Viva balón! ¡Llega Mar! ¡Llega! ¡La banda! ¡Vamos! 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 ¡Jobre, Jobre! ¡Jobre! 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 ¡Jobre, Jobre! ¡Jobre! ¡Darle! Dos metros. Dos metros de la vista. ¡Espérate! ¡Está un momento en terro! ¡Pero seis metros! ¡Dos metros de la vista perfecta para que tú arribes! ¡Y para que tú arribes! ¡Mario! ¡Han su junto con Jesús! ¡Han su groups de castaos! ¡Sepárate! ¡Para poder recibir! ¡Más, más Mario! ¡Mario! ¡Línea! ¡Pedro! ¡No está tuya! ¡Venga! Javier, la banda Aparece Rodrigo Hugo, pega Esto es, uno ¡No! ¡No chuta! ¡No! ¡A uno, a uno, a uno! ¡Mirá, dos! ¡Mirá, dos! ¡Mirá, Rodrigo! ¡Mirá, Rodrigo! ¡Mirá, Rodrigo! ¡Mirá, Rodrigo! ¡Ahora, Bruno! ¡Ahí se va! Rodrigo, Rodrigo, aparece No vaya a estar, no vaya a estar Rodrigo ¡Largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Porque tanta! ¡Porque tanta! ¡Páquere, cámere! ¡Castón! ¡Y adiante! ¡Es para jugar! ¡Vamos! ¡Tengo tres! ¡Ponte, trate! ¡No, no, no! ¡Va algo en banda largo! ¡Vete, ve, ve! ¡Vete, ve! ¡Vete, ve! ¡Vete, ve! ¡Ringario! ¡Castón! ¡Llega, Roberta! ¡Llega, Roberta! ¡Llega, Roberta! ¡Llega, Roberta! ¡Esta es, stabilita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Feliz darle ahí! ¡Castón! ¡Sigue! ¡Entrale! ¡Fuera! ¡Fuerza, fuerte! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Esのは finally! ¡Sigue! ¡Vamos a cortar la hoja! ¡Vamos a cortar la hoja! ¡Uno solo, uno solo! ¡Sigue, sigue! ¡Hola! ¡Segundo Hugo! ¡Vale Bruno! ¡Cabeza! ¡No Rubén, no! ¡Vector! ¡Lleva Bruno! ¡Lleva Bruno! ¡Vamos! ¡Abre la mano! ¿Tú oyes Hugo? ¡Segundo! ¡Cabeza! ¡Lleva! ¡Aquí hay uno! Las marcas, atentos a las marcas Jorge, por delante ¡Bájame! 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 ¡Bájame el puesto! ¡Bájame el balón! 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 ¡Eso es uno! ¡Bájame el balón! ¡Bájame el balón! ¡Alevar déjole! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah, Jordi! ¡Jordi! ¡Vamos con el patito, ¿estás hablando? ¡Va! ¡Pasadina, siempre! ¡Está bien, Jordi! ¡No levanta! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, Hugo! ¡Vienen ellos! ¡Quieto! 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 ¡Cuidado, Cate! ¡Ahora sí, Hugo! ¡Ahora sí, Rubén! ¡Pinto, ya! ¡Gabir! ¡¿Quién se ofrece? ¡¿Quién se ofrece la corta? ¡Alaro! ¡Ah! ¡A la espalda! ¡No, no, no! ¡Ruesta, ruesta, ruesta! ¡A la espalda! ¡Gabir! ¡A la espalda! Gracias. 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 Llega, llega, llega. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Víctor! 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 ¡Vamos! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Corre la Rubén ya! ¡Vale, dale! ¡Otra vez! ¡Corre la Rubén! ¡Corre la Rubén! ¡Mira la otra banda! ¡Eso es! ¡Vale a 100! ¡Le vas, a 100! ¡Te dola, te dola! ¡Corre! 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 ¡Gastó! ¡Perfilate! ¡Arto! ¡Aparece Rodrigo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ahora sí! ¡Acaba las pies! ¡Gastón! ¡allo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Aguanta aquí, aguanta Aparece Alex, aparece Alex Aparece Aquí va No te da la vuelta No te da la vuelta Toca, toca Toca Vale, va, está bien, está bien, va Víctor, ¿cómo vas? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Yo le puedo crecer, Rubén Póquenme, Pillo, su banda A todo nivel Rodrigo, Pisi, el espacio es tuyo Pisi, lo que estás haciendo es buena Pedro, corto Tú tiradí Vale, acién, acién No la mire Otra década Otra vez, acién Pedro, no hay problema Ya irán ellos Ahora, vete a cien Te doblan Vé, 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 vé Vé, vé Son cinco minutos y sento De nada, cometerlo Vé, grande, a cien Marrubén, tío Marcos Vale, vale, Rodrigo, va ¡Vamos! ¡Toma, estas las golos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La otra banda, Carlos! ¡Ya está! ¡Apoya, apoya Rubén! ¡Ales! 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 ¡Mosté,osté lo tanto! ¡Aguanta un poquito! ¡Suscríbete! ¡Rápido, acaba! ¡Acaba! ¡Esto es, Javi! ¡Rápido, Pedro! ¡Rápido, Pedro! ¡Rápido! ¡Javi, Javi! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, dale! ¡Cabeza, cabeza! ¡Aquí está! ¡Héctor! 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 ¡A pie, a pie! ¡Ojo recta! ¡Vale! ¡Atento! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Entra, entra! ¡Visto, queda! ¡Corte! ¡Visto, queda! ¡Brave! 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 ¡Jubert! ¡A portería! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Eh, Víctor! ¡Víctor! ¡Más! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Quieto! ¡Eh! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ya abajo! ¡Barrera! ¡Vamos! 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 ¡Barrera! ¡Vamos! 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 ¡Víctor! ¡Víctor! ¡A pie! ¡No, Rodrión! ¡Visto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, chico! ¡Para ver! ¡Dame agua! un poco de agua de la botellacha para que me he comprado! Pedro, ¿bien? ¡Dale, marido! ¡Gastón! ¡Al área! ¡Jolí! ¡Prepárate rápido! ¡Prepárate allá! ¡Bien! 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 ¡Va, Ioni! ¡Ioni! ¡Ioni! ¡V cual! ¡Al principio, rápido, va! ¡Pásate, Ioni! ¡ hatte Ioni! ¡Vamos, era! ¡Cudaos! ¡Eh! ¡Eh, Xavi! ¡Cuidados! ¡Vamos, Xavi! ¡Que no dos! ¡Cardarnos! ¡Venga, Ioni! ¡Toca ahora, toca! ¡Mola aquí! ¿Qué es? ¡Solo! ¡Acaba! ¡Tardo, estará el tiempo de tomar tu café, tío! ¡Cara el tiempo de todo, Nacho! ¡Has de almorzar! ¡Javi! ¡Javi Ricardo! ¡Ascalonaros un poquito! ¡Vale, ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vete a 100, vete, vete! ¡Vete! ¡Va, Gaby! ¡Tiene que salir! ¡Por dentro! ¡Por dentro a 100! ¡Ya! ¡Volta el segundo! ¡Dupente el primer! ¡Volta! 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 ¡Aquí, al medio! ¡Hay una mujer! ¡Volta! ¡Volta! ¡Juegala! ¡Juegala! ¡Juegala, juegala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viemos! ¡Vie tocando y que corran ellos también! ¡Toca! ¡Toca! ¡Gaby! ¡Mueve la bola! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ábrete el cable! ¡Vamos! ¡Mire Gaby! ¡Mírale! ¡Vamos! ¡Echo es! ¡De cara! ¡De cara! ¡Mira aquí! ¡Eh! ¡Mira la carne! ¡Vamos! ¡Ven! No te dejan llegando balones Castón, sacas tú, Gerard, 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 Rodrigo a la corta, Rodrigo a la corta ¡Arroj, Rodrigo a la corta! ¡Ábrale! ¡Hugo, saca! Toca a Rubén, esto es, toca a Vicente, toca a Bruno. Hugo, saca. Mario, saca. Bruno, salid todos ahí, hombre, hostia. Vale. Bájalo rápido, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, gente. Vamos, ¿qué pasa aquí? Menos rápido, ¿eh? ¡Eh, eh, mira ahí! ¡Pega, vale! ¡Ale, ale! ¡No, no, no! ¡Ale, ale, ale! ¡Puesco! ¡Ya vale, ale! ¡Más, más, más! ¡Aquí, ale! ¡Vamos! ¡Vamos a balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayudarle! ¡Ya! 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 Gastón Un abrazo con Mario ¡Estará! 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 ¡Vamos! Mmmmm ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Gan los largo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rugén! ¡Muy bueno! ¡Juega la pelota! ¡Cámbeles! ¡Sigue! ¡Ahí nos atendan a la que hable! ¡Cierra hacia la serie! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Ahí la tienes, Carlos! ¡Controla y pega! ¡Eso es! ¡Cuidado el bote! ¡Gracias! 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 ¡Carlo! ¡Cambio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡¿Cómo vas a jugar?! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Esta es un modelo! ¡3, ants! ¡Una vez igual! ¡ hesitante! ¡¿Y qué me as pig 애 timeframe me �스 me? ¡¡No me haicionado! ¡Parte pero será cosa logra! ¡Hija! ¡Vo! ¡hija! ¡Vo! ¡fá Pride! ¡Romen! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Bien, Ramón! ¡Baja, Ramón! ¡Baja! ¡Ramón, baja! ¡La otra banda, Ramón! ¡La otra banda, Cris! ¡La otra banda, Cris! ¡La otra banda, Cris! ¡La otra banda, Cris! ¡Qué bueno! ¡Rodrigo! ¡Rópez! ¡Qué va, eh! ¡La otra banda, Cris! ¡No, no, yo no quiero decirlo ni repetirlo! ¡Para la banda, para la banda! ¡Chavi, tu espalda, Chavi! ¡Sigue, sigue largo, largo! ¡Sigue! ¡A ver, ve, ve! ¡Vale, Chavi! ¡Toca y dóblalo! ¡Chavi! ¡Dóblalo! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue! ¡No los soln��, no los soltídos! ¡Lo semplico! ¡Baja! ¡Carles! ¡Carles! ¡Tierra más! ¡Tierra! ¡Chavis! ¡Chavis! ¡Grande! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Síguelo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Apreta al, apolutito! ¡Apreta, apreta! ¡Apreta! ¡Apreta a esto! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Salta, municipio, salta! ¡Salta todo! ¡Salta tanto! ¡Vente, así es! ¡Salta tan 10! ¡Vamos! ¡Gracias!